¡Bienvenidos a Paso a Paso! Aquí estamos, una vez más, para eso, para hacernos la vida mejor. Para compartir más con ustedes, con los educadores, padres, abuelos, cuidadores, con todos los que tenemos que ver con niños. Estamos hoy para hablar de un tema, tal vez triste, tal vez difícil, pero que siempre hay que tenerlo ahí, en la cajita de herramientas, en la cajita de emociones, en la cajita de posibilidades, porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a tener que tratar. Moni, bienvenida a Paso a Paso, señorita Monika. Muchas gracias, don Leonardo. Pues, usted comenzó con una frase que es muy diciente para este programa, para hacernos la vida mejor. Y en ocasiones, pues, para hacernos la muerte mejor, porque la muerte también hace parte de la vida, y hay muchas familias, por no decir que todas, que tarde o temprano, pues, tienen que enfrentarse al reto de enfrentar la muerte en familia. Cuando hay hijos, pues, le cuesta a uno, como adulto, hacer el duelo. ¿Qué pasa con los niños en etapas como la infancia, donde todavía no hay una comprensión total de lo que ocurre, de lo que pasa, de la muerte misma? Y en la adolescencia, donde ocurren tantos cambios a nivel del organismo, de la vida misma, de estos personajes que atraviesan por esta etapa, para tener que enfrentarse a un duelo, y si nuestra responsabilidad como adultos, siempre lo decimos aquí, es acompañar, pues, bueno, ¿qué hay que hacer para que sea lo menos doloroso posible? O para que sea lo dolorosamente suficiente para que puedan entenderlo, hacer su duelo y superar la etapa, porque nadie ha dicho que hacer duelo sea malo, hace parte de la vida, pero saberlos guiar en esos momentos, pues, nos toca a nosotros como adultos, como cuidadores, como responsables del crecimiento de estos niños, a quienes tenemos que enseñarles que la muerte hace parte de la vida. La muerte hace parte de la vida, a veces no tenemos esa situación cercana de un duelo, pero a muchos, seguramente, nuestros hijos nos han preguntado qué es la muerte, nos han dicho, papi, yo no quiero que te mueras nunca, papi, ¿tú cuándo te vas a morir? Y se queda uno como corto de respuesta, porque siempre lo cogen a uno cortico, difícil, ahí, corchado. ¿Qué significado cobran en estas situaciones la palabra aceptación, resignación, tristeza, resiliencia? Pues eso vamos a conversarlo hoy en Paso a Paso con nuestro tema, duelo en la infancia y la adolescencia. Entre otras, Leo, porque para muchos niños, antes que hacerle el duelo a la muerte, la muerte como tal, significa hacerle el duelo a crecer. Ellos temen empezar a crecer, porque eso significa que sus padres cumplan más años y, por ende, que se acerquen más a la muerte, que ellos mismos empiecen a crecer y empiecen a recorrer un camino hacia la muerte, porque es inevitable, ya lo hemos dicho, hace parte de la vida. Así que, bienvenidos. Es un tema complejo, pero que vale la pena ahondar de la mano de expertos, como siempre lo hacemos aquí, pues para que los niños puedan enfrentarlo de la mejor manera, afrontarlo como es debido y, pues, sanar un poco en medio del caos el dolor que pueda presentar la muerte. La muerte puede llegar en cualquier momento, por eso lo importante es también pensar en vivir cada segundo y disfrutar cada momento que vivimos en familia, en pareja, con nuestros hijos, para que sean momentos mágicos, Moni. Hay que guardarlos en lo más profundo del corazón, así muchas veces ni siquiera nos acordemos. Hermoso video para recordarnos también que de alguna manera somos la memoria de nuestros hijos. A veces pasan muchos momentos que no, eso, otro cumpleaños será igual, eso no importa que nos tomemos la foto, no nos la tomemos, qué importa que anotemos o no, pero con el transcurrir del tiempo esas cosas van adquiriendo un valor. Es como la formación, ¿no? Tantas cosas que dejaríamos de hacer por el hecho de que no se acordarán, pues no hagamos nada, que cuando cobren sentido de razón, pues las haremos. No, eso no es así, hay que llenarles, como digo yo siempre, la vida de recuerdos. A veces yo sí me pregunto mucho que, pues si su razón tendrá, la naturaleza es muy sabia, pero uno debería acordarse en esos momentos. Son demasiado bonitos. Son muy chiquitos. Sí, sobre todo en esos momentos en que los adultos, por lo general, y es nuestro deber ser, se entregan con alma, vida y corazón y ahí están siempre. Pero bueno, así es la vida y cuando ya tenemos uso de razón, toca enfrentarnos a la muerte. A veces no tanto uso de razón y toca enfrentarse a la muerte. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera? Lo aprenderemos hoy. Aquí está por lo pronto nuestra vida real. Llegan a nuestro set de Paso a Paso Valeria Gutiérrez. Valeria tiene 10 años. Valeria, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Y con ella Laura Victoria Orozco, mamá de Valeria además y nuestra profesional hoy, mamá de Amelia. Amelia también. ¿Qué edad tiene Amelia, Laura? Dos años y medio tiene Amelia. Dos años y medio, bienvenida. Gracias. Pues gracias por estar con nosotros. Decía Leo, también es nuestra profesional, pero primero va a ejercer de vida real porque tiene un conocimiento amplísimo sobre el tema y a veces cuando las cosas se quedan en el solo conocimiento, pues uno dice es muy fácil, pero pasar de la teoría a la práctica es cuando la vida realmente lo pone a uno a prueba. En este caso te ha tocado con tu hija, la menor está un poco menos todavía consciente, decía yo, no ha adquirido tanto sentido, uso de razón, pero han pasado por duelos recientes, te tocó a ti. ¿Quién se murió? Mi bisabuela. ¿Qué tan importante era ella en tu vida, tan representativa, tan cercana? Ella era un muy buen ejemplo para todos. ¿Qué hacías con ella? ¿Qué ratos pasabas? Yo no la pude conocer muy bien porque cuando ella no había estado postrada en cama, yo era muy pequeña. Pero siguieron así los años y pasó un buen rato. ¿Se murió cuándo? Se murió hace dos meses y medio y nosotros vivimos la mayor parte del tiempo con ella. Vivíamos juntas con... Entonces básicamente tu cercanía fue verla postrada en una cama y eso te marcó, de alguna manera se entabló una relación desde ese punto de vista o cómo pasó la relación de ella. Sí, yo fui mamá de Valeria relativamente joven, entonces digamos que mi mamá que era la abuela era más como, digamos que él sí la abuela, pero como una tía y la bisabuela era como lo que representaba la abuela, ¿cierto? Mi abuela tuvo pues un proceso de demencia degenerativo por muchos años, pero Valeria siempre estuvo en contacto permanente con ella. En contacto porque vivíamos en la misma casa inicialmente y luego en la misma urbanización. Entonces vivió todo ese proceso de enfermedad desde que podía caminar hasta que ya no pudo caminar más, hasta que ya no pudo hablar, hasta sus últimos 15 días donde estuvo pues como en un proceso de agonía y como yo soy médica y la única de la familia, entonces tenía que estar como muy de cerca y acompañando el proceso y Valeria estuvo entonces también ahí como muy tocada por ese proceso. Vale, tú decías que estabas muy pequeña, pero empezaste a crecer con una circunstancia que aunque no la muerte significaba hacerle un duelo al que ella fuera perdiendo sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué fue lo que más te impactó de todo este proceso? Cuando quedó postrada en cama y además una vez que tuve un sueño de que como de ella cuando ya no estaba, antes de que estuviera postrada en cama y se lo conté a mi abuela y mi abuela dijo que si era así. ¿Y qué soñaste? Que ella me regaló un cojín que decía feliz año 2017. ¿Y así ocurrió? ¿Tenías ese recuerdo? Pues que ella hacía muchos cojines y escribía cosas y le gustaba mucho coser y todo eso. Ok, ella murió hace dos meses. Hace dos meses, sí. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Tú qué sentiste, Vale? ¿Qué empezaste a preguntarte, a percibir? Yo iba a ir al colegio y cuando mi mamá no llegaba y cuando llegó me dijo que se había muerto y me sentí muy triste. ¿Y qué empezó a pasar a partir de ese momento? ¿Qué es que...? Tranquilo, respira. Tú sí nos puedes contar. ¿Qué pasó? ¿Ella empezó a hacer esa pregunta? Claro que sí. Digamos que hablábamos ahora que los niños por lo general se hacen preguntas alrededor de los ocho, nueve años sobre la muerte de ellos mismos o la muerte de los padres, pero ahora que pasó este proceso de la muerte, Vale sí que revivió como esto, ¿cierto? Entonces empezó como con temor a la muerte de los seres queridos. por casualidades de la vida no solamente falleció mi abuela, sino que han fallecido ya otras cuatro personas de la familia. Entonces ella viene cuestionándose ese proceso de la muerte y también viendo cómo la dinámica familiar ha cambiado muchísimo porque con mi abuela vivía mi mamá y mi tío y ahora están ellos dos solos. Entonces también ha habido pues como muchas cotidianidades que han sido diferentes a partir de ahí. Nos ha visto cómo hemos llorado, cómo hemos estado tristes y lo que hemos tratado es de validar las emociones de Valeria, ¿cierto? Ah, ya iba yo. Porque pues que esto pase es absolutamente normal, que ella se sienta triste, que se sienta conmovida, pero por lo general los adultos reaccionamos frente a esto, no te preocupes, todo está bien, no llores, ella está en el cielo, quién sabe, cada familia tendrá su explicación para negar un poco esos sentimientos. ¿Cuál debe ser nuestro proceder o cuál ha sido, porque ya hablaremos ahora en términos generales cuál será el proceder, pero cuál ha sido en el caso específico con Valeria, el tuyo, el de la familia, esas otras tres, cuatro muertes que han ocurrido seguidas, cómo se han hablado, cómo se han afrontado. Es muy importante, primero, validar la emoción del niño, o sea, no decirle que no tiene por qué estar triste, que se ponga bien, que todo va a ser bien. La idea es como validarla, escucharla cuando está triste, dejarla que llore, y explicarle que sí, la muerte es un proceso muy doloroso, le hemos explicado que es un proceso doloroso, que implica una tristeza, pero que también como familia nos vamos a dar fortaleza en ese proceso, y nos vamos a acompañar, eso es lo que hemos hecho con Vale. Vale, ¿a ti estas tristezas te dan cuando conversas sobre el tema, o de repente estás haciendo otra actividad en el colegio? Cuando conversas sobre el tema. Cuando te toca enfrentar el tema, como... O cuando lo recuerdo. ¿Qué te hace recordarlo, por ejemplo? Que siempre me dicen que yo había sido una muy buena persona. Que ella había sido una muy buena persona. Ella le tocó, dice, yo no la conocí mucho, pero ¿qué hace esa relación tan estrecha? Tan fuerte con ella. No, desde que nació, o sea, mi abuela cuando ella nació todavía, o sea, ya había empezado como con su proceso, pero caminaba, pues hacía como todas las cosas de su vida normal. Ella, digamos que no se acuerda, por lo que ustedes mencionaban, que los primeros años uno recuerda muy bien, pero me imagino que existe como esa sensación, ¿cierto? Y mi abuela, sí, realmente era una persona pues muy detallista y muy especial con Valeria. Y finalmente, somos una familia muy pequeña, digamos que por eso hemos tenido mucha cohesión, entonces ella nos escucha nombrar constantemente como todo lo que la abuelita hacía, ¿cierto? Y todas las actividades como tan bonitas y tan... ¿Fue la primera bisnieta, Valeria? ¿Eso influye? Sí, claro, sí. Yo pienso que en Val influye mucho y le hemos permitido pues a Valeria que exprese con tranquilidad. Incluso yo quise que ella viniera al programa porque la idea es que ya pues, o sea, que no se vuelva como para ella un tema tabú. Que se sirva también de catarse. Sí, que no sea como un tema tabú porque pronto nosotros, pensando que le vamos a generar más sufrimiento a los niños, tratamos como de evadir. Y la evasión lo único que hace es que eso se manifieste en forma de otros comportamientos que más adelante hablamos. Entonces hemos querido que Val pueda asumir las cosas con mucha interesa, pero que pueda nombrarlas. ¿Hubo otros niños, además de Amelia, Juanita Valeria, que vivieron ese mismo duelo o solo les ha tocado a ellos como niños de la familia? Solo son esas dos. Incluso Amelia, a pesar de que tiene dos años y medio, también cuando entra a la pieza de la tita, me dice cuándo vuelve la tita. Y vuelve y pregunta cuándo vuelve la tita, cuándo vuelve la tita. Y eso que a Amelia, pues sí le tocó. Ella, cuando mi abuela no se podía comunicar, cuando tenía la sonda de gastrostomía, no se alimentaba por boca, sino por la sonda de gastrostomía. O sea, fue una situación compleja también de enfermedad. Pero sin embargo, como siempre la teníamos, digamos como se la mencionábamos y por ejemplo, si era el cumpleaños de la tita, todos nos metíamos a la pieza y le poníamos bombas y a Amelia también le brincaba en la cama. Entonces ella ingresa a la pieza y dice cuándo vuelve la tita. O sea, incluso en los más pequeños podemos ver los efectos de ese proceso de la muerte. ¿Ha cambiado en algo su comportamiento? O sea, ellos se expresan a través, no sé, de cambios, de retrocesos en su desarrollo. ¿Ha pasado algo con Amelia? Pues con Amelia no, porque yo pienso que era más lejana. Con Vale pienso que está más marcado ese temor a la muerte. Con Vale ha estado más marcado ese temor a la muerte de nosotros los papás o de ella misma. Y eso es como, ¿se lo han transmitido ustedes? Es decir, cuando se muere la abuela, bisabuela, ¿generan ustedes también como de frente la primera muerte cercana de la familia y eso hace que ustedes también reaccionen de alguna manera que puedan haberle transmitido también esos sentimientos a ella? No, realmente no. Pues yo soy la única nieta, pues ya se había muerto mi abuelo hacía muchos años y habíamos hecho ya proceso de duelo. Yo llevo un tiempo trabajando pues como en esto, entonces digamos que además del corazón intento ponerle la razón. Yo siento que es el proceso individual de Vale como un cuestionamiento que es necesario hacerse incluso para la evolución personal de ella. Una evolución a raíz de las crisis, ¿cierto? Esta fue la oportunidad para que Vale entendiera, digamos, más el concepto de la muerte-enfermedad y pudiera crecer con eso. Y yo se lo presento a ella como una oportunidad de crecimiento. Y a propósito de la evolución de Vale, ¿qué ha pasado en estos dos meses en términos del duelo? Bueno, pues yo a Vale la veo mucho más tranquila, ¿cierto? Inicialmente... Fue mucho más angustiante al comienzo. Sí, o sea, ahora dice que se pone de pronto triste cuando lo menciona, pero al principio estaba triste, digamos... Se mencionaron. Exactamente. Que con cualquier pues como situación. Entonces yo pienso que ha evolucionado bien. Y con Vale es eso, pues yo he tratado de presentárselo como una oportunidad. Digamos que nosotros los médicos estamos siempre enfrentados a los procesos de enfermedad, pero para ellos no es tan sencillo. Porque pues uno tiene como muy arraigado ese concepto de que la salud, la salud, la salud es muy importante y esa esperanza de ver a todo el mundo con saludo. Entonces es un proceso, además de la muerte, el proceso de enfermedad es complejo para los niños. Vale, hoy después de todo esto que ha ocurrido, ¿qué piensas tú de la muerte? ¿Le tienes miedo? ¿La has entendido? ¿Cómo la has asimilado? La he entendido, pero a la vez le he tenido miedo. ¿Y qué preguntas te has hecho, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado si la tita siguiera vida? Te lo preguntas constantemente. ¿Y encuentras tú misma una respuesta o eso se queda ahí sin resolver? Se queda ahí sin resolver. ¿Y si pudieras resolverlo, ¿cuál te gustaría que fuera la respuesta? Que se hubiera mejorado. Definitivamente verla así como la viste no era una opción. ¿Y te has a veces como hecho la afirmación de que es mejor que haya ocurrido en ese caso, que ya ella no esté cuando la veías así de enferma, es mejor que esté en otro lugar? Para que esté mejor. ¿Sientes que ella está mejor en este momento? ¿Conversas con ella? ¿Has soñado con ella? Siempre pido por ella por la noche. ¿Y eso te da tranquilidad? ¿Sientes que de alguna manera te conectas con ella? No la has visto, no la has sentido a través de sus fotografías, recuerdas de sus objetos. Hasta ahí llega tu conexión. ¿Qué se supone que sigue hoy después de esos dos meses con Valeria? ¿O qué esperaría uno que pase? Bueno, es muy sano que se hagan preguntas, es muy sano que Valeria se haga preguntas, ¿cierto? Finalmente esas preguntas van teniendo respuesta con el paso del tiempo. Digamos que el DCM-5, que es como el libro que nos indica qué es lo patológico y qué no, indica que un proceso persistente por más de seis meses en los niños puede llamarse patológico, pero mi experiencia indica que no hay un tiempo establecido para que un niño realice su proceso y que no necesariamente un niño que de pronto se demore más esté pues teniendo como un proceso patológico. Con Valeria los dos meses y medio pues está bien en tiempo, ¿cierto? Pero yo le he explicado mucho a ella que con el tiempo esas preguntas que se va haciendo van adquiriendo respuesta, ¿cierto? Y uno finalmente pasa toda su vida haciéndose preguntas hasta que le encuentra como una respuesta y eso no hay por qué llamarlo patológico ni problemático, porque Valeria sigue siendo una niña supremamente funcional, Valeria se relaciona bien en el colegio. Ah, eso quería preguntar, en medio de todas tus actividades siguen normales, ¿sí? Y las disfrutas y no estás en ellas y te da una tristeza profunda, ¿no? ¿Conversas con tus amigas del tema? A veces te preguntan. No, ya no, pero antes sí. ¿Igual te llenabas de profunda tristeza cuando te lo preguntaban? No, porque pues no lo preguntaban, pues sí, pero no. Sí, pero no tan profunda. Sí, pero sí. Decía yo ahora que pasar de la teoría a la práctica pues es complejo, ¿no? Y tú que llevas tantos años estudiando el tema, que ya vamos a compartir desde la parte teórica, cuál es como el ABC, ¿qué sientes en el momento en que te toca realmente? Como mamá además, muy distinto de asumirlo como profesional a como mamá. Para mí es un reto muy grande, porque también depende mucho de cómo yo hago mi proceso de duelo, el proceso de ellas, ¿cierto? Ella también se salía, digámoslo así, como de su zona de equilibrio. Entonces, para mí ha sido un reto continuar siendo coherente con eso que tantas veces le he dicho a mis pacientes en lo personal. ¿Hay algo que te haya sorprendido como mamá, además de toda la información que tienes como profesional, como mamá que te haya sorprendido en esta situación? Sí, a ver, uno siempre habla de que no es bueno ocultarle a los niños las situaciones de enfermedad ni de muerte y que todos perciben esa situación independientemente de quién sea el familiar fallecido. Pero realmente yo siento que avale la impacto de manera importante en la muerte de la bisabuela y no me imaginé que la fuera a impactar tanto porque uno siempre dice, bueno, no, de pronto los impacta mucho, que sea la mamá, el papá, ¿cierto? Siento, pues, como alguien en esa primera línea, pero avale me sorprendió que realmente la impacto mucho y siento que puede tener que ver con el proceso de enfermedad tan largo de mi abuela y que, pues, por cosas de la vida prácticamente era yo la médica tratante. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, pero me sorprendió, me sorprendió que le hubiera impactado tanto y también de alguna manera confirmó lo que siempre les he dicho a mis pacientes y es que no debemos evadir, que porque es que era el tío abuelo, pero a raíz de eso pueden surgir preguntas que es importante que el niño mencione, ¿cierto? Puede que haya habido casos muy específicos que los hayan impactado a ellos y que le han generado ese recuerdo tan fuerte. Exactamente, sí. Pues vale, mucha fuerza, mucho ánimo, son momentos tristes, de dolor, pero que también enseñan mucho y seguramente estarás pasando por eso porque la vida tiene mucho que enseñarte. Muchísimas gracias por compartir la historia. Ya la mamá deja de ser la mamá y nos acompañará como experta después del corte al que nos vamos con el dato. El dato en paso a paso. Los adultos, ya sean padres, familiares o profesores, no pueden proteger a los menores de las pérdidas ni evitar el dolor que los niños sienten, pero sí pueden ayudar a los pequeños a vivir el duelo de una manera más adecuada. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Mis siete meses, nos cuenta Abigail Marine, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a pasoapaso.tv. Acaban de pasar las vacaciones, todavía se habla de mundial, seguramente tienen fotos viendo el partido de Colombia, seguramente tienen fotos en paseo, jugando en familia. Compártanlas con nosotros y las vemos aquí en Mamarazzi. Estamos hablando de duelo, lo vimos ya desde la vida real, ahora está aquí la experta para que todos podamos acompañar a nuestros pequeños, incluso para que lo usemos con nosotros mismos, porque el duelo es duro para cualquier persona. Aquí está la experta en Paso a Paso. Laura Victoria Orozco, especialista médica en salud mental del niño y el adolescente de la Universidad de César. Laura, ahora sí, tú nos volvamos a estar diferente, ya como expertas, ya estamos en otro plan. Bienvenida como experta, Laura. Muchas gracias. Laura, lo primero que tenemos que definir para que nos pongamos todos como en el mismo contexto es, ¿qué es el duelo? El duelo es una reacción, digamos, como de frente a la pérdida, ¿cierto?, de una persona con la que se había establecido un vínculo. Es una reacción frente a la pérdida de una persona con la que se había establecido un vínculo. ¿Solamente una persona? A eso iba. O bien frente a la pérdida de algún contexto o situación que estuviera marcando de manera importante la vida de una persona. Cuando hablo de contexto o situación, hablo, por ejemplo, de separación de los padres, cambio de vivienda para otro país, procesos de muerte de una mascota o que la persona haya tenido que presenciar, digamos, eventos violentos importantes. Eso también puede generar procesos de duelo asociados a trastornos de estrés postraumático. Eso quiere decir la palabra duelo, como la reacción frente a una pérdida que no necesariamente tiene que ser la muerte de una persona, sino pérdida de algo. Cuando uno escucha esa definición de duelo, uno piensa muy conscientemente que cuando la usamos, la usamos generalmente para referirnos a los adultos. Los niños también hacen duelo, todos los niños hacen duelo a X o Y situación, a X o Y persona. Sí, todos los niños hacen duelo, incluso también hay un medio proceso de duelo cuando empezamos a vernos que vamos ya entrando más en la adolescencia. Eso también es un proceso de duelo y es un proceso que quizás no es patológico, pero que hay que darle también cierta importancia, la importancia que se merece. Los niños siempre están en proceso de dejar ciertas etapas y eso también puede ser un proceso de duelo. Nada más, por ejemplo, con Vale, ya no le sirven los zapatos de la Barbie, ella quiere comprarse unos zapatos de la Barbie y venden ya esos zapatos de señora de la talla de ella. Eso es un duelo que ella tiene que hacer, que no puede, casi que hay que mandarle a hacer los zapatos de la Barbie. Entonces, sí, pues digamos que incluso ahí hay un proceso de duelo en los niños. Y eso, ese ejemplo me gusta, eso de casi que hay que mandarle a hacer los zapatos de la Barbie, ¿eso sería bueno hacerlo o definitivamente que entienda que no? No, yo digo casi, es porque yo le he dicho, Vale, pues no hay tu talla, ¿cierto? Vamos a mirar unos que así sea en la sesión de adultos te gusten, ¿cierto? Porque si no nos tocaría mandarte a hacer unos y pues ahora no tenemos como manera de ponernos a revolucionar todo para que te hagan unos zapatos. Es un proceso como todos en los que yo le nombro, ¿cierto? Vale, no, sí, pues estás calzando mucho, ¿qué hacemos? Tienes un pie muy grande, vamos a buscar unos que te gusten, ¿cierto? Pero le está pasando y eso también le genera a ella como cierta inconformidad con el proceso. Te hay que buscarle las botas de la mujer maravilla más fácil, más grandísima. Muchas veces las reacciones de los adultos frente a esas situaciones a veces tan banales, que les damos tan poca importancia, que para ellos la revisten toda, es como minimizar, menospreciar la situación, ¿no? Como, ay, debe ser llorona, pues si no hay, no hay, venga, aquí hay otros, ¿cuáles va a comprar? Y como que los atacamos de cierta manera y dejamos de ponernos en sus zapatos, entender que para ellos es doloroso crecer. Yo decía ahora, a veces les duele porque también es transitar hacia la muerte. Sí, sí, la idea no es como minimizar, pero tampoco pues como quedarnos ahí ensimismados en ese círculo vicioso. Resolver de alguna manera. Exacto, nombrarles, sí, pues muy incómodo que no te sirvan estos zapatos, vamos a buscar otros, ¿qué hacemos? Pues tienes el pie muy grande ya, mi amor, vamos a buscar una solución, pero tampoco es, deje la bobada, vea esos tan bonitos, o se tiene que poner esos que yo vi ya, no, al menos permitirle que si bien ya le tocó comprar otros que no sean de la Barbie o de Princesa Sofía, ella pueda escoger otros que le gusten. O sea, no, el adulto de una vez como en el desespero de que pare como la situación y le vas a coger otros zapatos, permitirle que al menos ella seleccione otros que le llamen la atención, ¿cierto? Volviendo, Laura, al tema de la muerte, ¿tienen los niños, de acuerdo a su edad, una interpretación diferente de la muerte? Y de acuerdo a esa interpretación, pues elaboran su propio duelo. Sí, sí, realmente los niños menores de tres años, cuando una persona no está, lo interpretan como abandono, o sea, no tienen claridad de que esa persona pues no está porque no puede estar, entonces, incluso en niños de un año menos, la muerte de uno de los padres amenaza con la vida del niño, ¿cierto? Porque definitivamente somos seres en relación, la identidad la construimos con esa relación y si falta uno de los padres, esa es una pieza clave para el desarrollo del niño. Entonces, en esos casos es muy delicada la situación y se pide como que haya muchísima mayor acogida por parte de familiares, así sea lejanos de ese niño, para que prácticamente hagan el reemplazo de esa persona que no está. O sea, digamos que en los adultos uno no habla de reemplazos porque no se puede hacer ese reemplazo, pero en niños menores de dos años sí es importante que casi que haya un reemplazo para que el niño pueda tener un desarrollo adecuado. ¿El niño se acuerda de esas pérdidas a esa edad? Si uno se pone a pensar, porque yo me cuestiono mucho, cada vez menos porque ya cada vez van creciendo más, pero me cuestionaba, por ejemplo, mucho montarme a un avión o que me pasara algo y yo pensaba, bueno, si yo llegara a faltar en este momento, si me desapareciera de un día para otro, todo lo que he hecho, todas las trasnochadas, todos los abrazos y no se van a acordar. ¿Se acuerdan? Sí, realmente. Hay como una parte del cerebro que sí logra recordar eso. O sea, no es una memoria que pueda ser declarativa, o sea, no es algo que el niño pueda evocar y nombrarlo con palabras después. Es, digámoslo así, como algo muy desde las sensaciones, ¿cierto? O sea, desde el útero, digámoslo así, el niño percibe ese vínculo con los padres, incluso con el papá, ¿cierto? Y si uno de los dos falta, ese vínculo marca también ese proceso. Lo que pasa es que para el niño es difícil evocarlo y poderlo nombrar. Entonces, quizás dirá, no, no me acuerdo, ¿cierto? No me acuerdo, pero eso va a estar ahí marcando incluso ciertos patrones de conducta y de comportamiento del niño. Entonces, hasta los tres años es abandono. Luego, ¿qué etapa sigue? Bueno, entonces, entre los tres y los ocho años, más o menos, tres y cinco años, digamos que el niño sí entiende que la persona no es que se haya querido ir, sino que no puede estar. Pero no entiende que esa persona definitivamente se fue para siempre, ¿cierto? No entiende el concepto de impermanencia, no entiende el concepto de universalidad de la muerte. Entonces, incluso puede haber momentos en los que se culpe por la muerte de ese ser querido, ¿cierto? Porque no logra, como no logra darle una explicación lógica a ese proceso, entonces él se las arregla para darse la explicación. Por eso es tan importante en estos niños que puedan expresarse con tranquilidad, que puedan decir lo que les está preocupando, para evitar que ese proceso de culpa se vaya internalizando más, internalizando, cronificando y se manifieste en forma de comportamientos pues como no muy adecuados, ¿cierto? Entonces, no hay ese concepto de impermanencia todavía muy claro, ni de universalidad de la muerte. Y ya los niños a partir de los 9, 11 años, sí está todo muy claro, como vemos en Vale, que tiene 10 años, sabemos que la persona no se murió por culpa de nosotros, que la persona no va a volver, que la muerte es una característica universal, pero también hay algo que genera mucha angustia. Y es que también entendemos, que en la etapa anterior tampoco entendíamos que no solamente se muere la gente enferma, que no solamente se muere la gente de mayor edad, que también se pueden morir los niños, que se puede morir la gente que no estaba enferma y de un momento a otro se murió. Y eso es lo que genera tanta angustia y genera tanta preocupación frente a la muerte de los papás o de ellos mismos. ¿Cómo somatizan, por llamarlo de alguna manera, o cómo expresan ellos, cómo comunican ese duelo los niños, que a veces no es tan evidente, porque los niños no son de ir a decirte, mamá, tengo el corazón destrozado porque mi abuela no está, ¿no? Ellos a través de su comportamiento hablan y de acuerdo a esas edades, ¿cuál es la manera de reaccionar frente a los duelos o de elaborar los duelos? En los niños pequeños menores de 3 años se presenta mucha irritabilidad, muchísima irritabilidad, alteraciones en el sueño y alteraciones en la alimentación generalmente. Y también se puede presentar comportamientos agresivos. En los niños ya mayores seguimos teniendo comportamientos agresivos, alteraciones en el ambiente escolar, alteraciones en el comportamiento y generalmente eso es lo que los adultos ven. Pero en los reportes que vemos en los estudios científicos, vemos que cuando nos sentamos a hablar de tu a tu con el niño, él sí menciona un poco la parte emocional. Como lo hacía de pronto Vale, los niños más pequeños también mencionan la parte emocional con sus propias palabras, pero lo mencionan. ¿Qué pasa? Los adultos casi siempre acuden a consulta porque ven lo externo comportamental, pero porque les da miedo enfrentar ese proceso de sentarse con el niño y hacerle la pregunta por lo afectivo. Entonces realmente el niño también expresa desde lo afectivo, en los talleres en los que yo trabajo lo evidencio todo el tiempo. Nosotros no hacemos una confrontación directa, pues como de pregunta concreta, estás triste o no, sino que lo hacemos de manera, pues por medio del arte, como algo muy indirecto, pero sí manifiesta de manera afectiva. Lo que pasa es que los adultos vemos más lo comportamental, la agresividad, alteraciones en el sueño, alteraciones en la vida escolar. ¿Y cuando eso se presenta, cómo reaccionar? Cuando eso se presenta, es muy importante no patologizar el proceso. Es un proceso de duelo, es un proceso natural, es un proceso incluso importante para la construcción de la identidad de los niños. Las preguntas son supremamente sanas. Entonces no es de una vez como acudir al profesional corriendo que el niño tiene un problema, sino sentarse con él y escucharlo, ¿cierto? Escucharlo, validar lo que está diciendo, responderle las preguntas que podemos responder, las que no podemos responder, pues decirle abiertamente, no tengo una respuesta para eso, pero te voy a apoyar, te voy a acompañar. ¿Qué necesitas? Proyectarle mucha seguridad y ser muy coherentes entre lo que le estamos diciendo y lo que nosotros también estamos sintiendo. Porque si uno está destrozado por dentro, pues le dicen, no, tranquilo, estamos todo súper bien y uno por dentro vuelto nada, el niño percibe inmediatamente que no, la persona está muy mal y no está proyectándole esa tranquilidad. Pero si podemos y debemos prepararnos para esos momentos, para no generar esa contradicción ni ocultarles la situación real, porque creo que es importante eso. Y muchas veces creo que el error está en eso, en que estamos viviendo una tragedia y no sabemos ni cómo comunicarse a ellos o lo que intentamos es ocultar y es mucho peor. Ocultar, exacto, nunca ocultar, incluso si tenemos que llorar, lloramos y podemos llorar delante de ellos. Otra cosa pues es como gritar o tener comportamientos, pues francamente, exacto, es salirnos de control, pero hay que llorar y si tenemos que llorar todos lloramos, ¿cierto? O sea, no es como uno hacerse el fuerte, no, es ser muy espontáneos en esa relación, en ese vínculo para poder tener esa coherencia de la que hablo, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que se esconde a llorar, ¿cierto? Como no, no me puede ver llorando porque entonces se va a poner peor, incluso a veces llorar juntos alivia, ¿cierto? Como ver que todos estamos llorando, lloramos un rato y quedamos como más, al menos más tranquilos. Bueno, has mencionado en esta respuesta dos palabras súper claves como a lo largo del camino de paso a paso y Leo me confirmará si estoy en lo correcto y es relación y vínculo. Y frente a esas dos palabras que aparecen en lo bueno, en lo malo, en lo no tan bueno, lo no tan malo, en el término medio, hablamos aquí mucho también de apego. Y suena curioso y al final del programa queremos hablarles un poco sobre un evento que va a haber del apego que tenga dentro de un evento dedicado al apego cabida el duelo. ¿Cuál es la relación directa que se establece? Porque siempre hablamos del apego como de construirlo día a día, que cada vez sea más fuerte y al final va a haber necesariamente, nos vamos a ver obligados a un desapego con una o con otra persona. Y entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo se entiende hacer tanto esfuerzo por construirlo para que al final sea más dura esa separación? ¿Cómo se da esa relación y esa extraña y paradójica relación? Bueno, realmente no hay proceso de duelo si no hay un apego. Pues así sea un objeto, digamoslo así, va a un país, ¿cierto? Es un apego. Entonces, la relación entre duelo y apego tiene que ver con eso. Si yo no tengo un apego hacia ese ser querido o hacia esa situación, pues no me va a importar mucho que haya sucedido. Entonces, ¿qué pasa con respecto al apego y los niños específicamente? Como los niños están formando esos vínculos, digámoslo así, entonces el vínculo todavía no está muy establecido, no tiene mucha solidez. Entonces, el tipo de apego del niño puede empezar a patinar ahí como entre seguro, en seguro, ambivalente, porque se desaparece una figura significativa importante para el niño. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que trabajamos es que finalmente uno trabaja el apego a nivel relacional con los hijos. Por ejemplo, yo trabajo el apego con Vale, con Ame, con el objetivo no de que ellas refuercen el vínculo solo hacia mí, sino que esa estructura de apego la puedan replicar en todas sus relaciones a través de la vida, así yo ya no esté. Digamos que yo les hago como un molde, yo les hago un molde de apego, ¿cierto? Es un moldecito. Entonces, si es un apego, seguro que es el apego, digamos, sano y funcional, ese molde quedó muy bien construido y así yo después falte, ellas ese molde lo ponen en todas sus relaciones, ¿cierto? La relación de pareja, las relaciones de amistad con el otro padre, ¿cierto? Con el papá, con la abuela. Entonces, nosotros tenemos una idea, digamos, como errada del apego en ese sentido. O sea, no es que cada vez el niño dependa más de mí, ¿cierto? Como que cada vez el niño me necesite más. No. Nosotros sí debemos proyectarle seguridad a los niños y debemos estar con ellos ahí el mayor tiempo que podamos, pero no para que ellos estén dependiendo de nosotros, porque ese sería un apego inseguro, ambivalente, sino para que ellos puedan desarrollar ese molde del apego que les permite salir a relacionarse con los otros de una manera muy sana, ¿cierto? Incluso hay quienes trabajan que finalmente las relaciones en la familia de apego, lo que hacen es que uno trabaje un apego sano hacia uno mismo, porque al final lo único que le queda a uno es uno mismo, ¿cierto? Pues lo otro ya no, porque pues todos vamos a faltar. Entonces, lo que nosotros hacemos es el molde, el molde para que ellos tengan una relación sana con ellos mismos y se relacionen con las personas que encuentren a su alrededor. Puedan alejarse. De manera... Exacto. Sintiéndose cerca de nosotros, aunque no estemos presentes. Y es una labor muy altruista, que a nosotros, o por lo menos a mí como mamá me cuesta entender, porque uno la verdad sí quisiera estar con ellos toda la vida, pues, o yo a veces deseo como, pues nunca faltarles, como lo que decía Mónica, donde me suba un avión y me pase algo, pues cierto, o eso es muy angustiante, pues como no. O cuando me iba con mi esposo, yo decía, no, separemos, nos vayas usted por tierra, yo en avión, los dos, no, que no se llena de miedo, así de angustia. Uno no quiere, pero digamos que ese es como el lado, digamos, como ansioso y temeroso del apego, que no es tampoco lo sano. Y es muy instintivo, pero no debería ser así. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, pero quiero dejar algo planteado, y es que hemos hablado hasta ahora del duelo desde la parte emocional. Claro, siempre hablamos de duelo como el dolor, la tristeza, lo asociamos con el llanto, con las lágrimas, con la depresión. El alma arrugada, el corazón roto. Pero, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué áreas se involucran que realmente hace que nos sintamos así? Eso es lo que quiero preguntar cuando regresemos de este corte. Aquí nos vamos con la frase en Paso a Paso. La frase nada más y nada menos que de William Chespian, llorar es hacer menos profundo el duelo. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Con Samuel de 19 meses, que al parecer se ha tomado muy en serio lo de hacer recetas en familia, lo de cocinar, como tuvimos programas anteriores, está nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba telemedellin.tv. Todas son válidas, esos momentos chéveres que se pasan en familia. Y, ¿por qué no? Los tristes también. Compartamos. El compartir esas tristezas también funciona en ese proceso de duelo. Claro, es muy importante compartir. Y es indispensable el apoyo de la familia. O sea, es importantísimo los lazos de solidaridad de la familia o de amigos muy cercanos. Eso es indispensable para que los niños hagan un proceso sano de duelo. Nos habíamos ido al corte con una pregunta que... ¿Cuáles áreas del cerebro se involucran en el duelo? ¿Qué es lo que pasa que no controlamos? ¿Qué pasa en el organismo? Porque uno a veces dice, listo, ya, se fue, enfrentémoslo, pero nada. No, como que lo sientes aquí, no en la cabeza, sino aquí. Es como que algo pasara adentro, que me imagino que pasa, que se involucra. Sí, realmente están involucradas la amígdala, que es la encargada de pasarnos como la alerta frente a las amenazas, ¿cierto? Entonces, una amenaza es la muerte de un ser querido o la pérdida de una situación importante. Entonces, la amígdala se activa, dispara sensaciones de miedo, incluso de rabia. Y quien aplaca como esa actividad de la amígdala es la corteza prefrontal, que es esta parte que tenemos acá, pero digamos que el cerebro es como la huella digital, es muy, muy individual en cada persona. Entonces, habrá quienes tengan una corteza prefrontal muy fortalecida y por lo tanto asumen el duelo de una manera muy madura. Y habrá quienes dispares más en esa amígdala y la corteza prefrontal falle como en hacer un adecuado freno y se presente mayor componente impulsivo, menos capacidad de contenerse a nivel emocional. Esa corteza prefrontal es en unos más, en otras menos, funciona de manera distinta, pero transversalmente y de manera general es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales, exactamente. Que tenemos como emociones que ellos no perciben más allá, pues, de eso, ¿no? O sea, el uso de la razón. Exacto, es ponerle como esa razón. Digamos que los animales también sienten ese miedo y esa rabia, pero no lo pueden filtrar por una corteza prefrontal. Entonces, a veces el miedo los pone agresivos, ¿cierto? Entonces, un perro con miedo lo puede morder a uno y no tenía rabia ni nada, sino un susto y cogió y lo mordió. ¿Qué pasa con algunos chicos? Con algunos chicos pasa que esa amígdala está disparando todo el tiempo, el cerebro madura de manera ascendente, o sea, primero las estructuras de abajo hasta llegar acá. Entonces, la corteza prefrontal no está todavía muy madura y están llenos de miedo y empiezan a tener comportamientos agresivos. Y como empiezan a tener comportamientos agresivos, empezamos a verlos como los chicos problema, ¿cierto? Porque no entendemos el trasfondo de esa agresividad, que no es un problema de que te quiero hacer daño, mejor dicho, pues, soy el niño problema, sino que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque me faltó mi mamá, me faltó mi papá, ¿cierto? Tengo el caso concreto de un chico que le asesinaron el papá de cuatro añitos y desde ahí viene absolutamente errático en su comportamiento, muy agresivo, muy agresivo y vamos a ver, y el niño tiene mucho miedo. Eso sí determina mucho la forma como se proceda en ese duelo, en la elaboración de ese duelo, si fue una muerte natural, una muerte violenta. ¿Cambia ese proceso? Cambia, es más complejo cuando no hemos podido prepararnos para la muerte. ¿Cómo sí se puede preparar para eso? Pues, digamos que es muy difícil prepararse, pero, por ejemplo, en el caso de mi abuela, al menos esos últimos 15 días, pues, hicimos el esfuerzo. Como que uno lo veía venir, por decirlo de alguna manera. Exacto, hicimos un esfuerzo por verlo venir y por aceptarlo, déjámoslo así, no es como prepararse como voy a estar lista y no me importa, sino al menos ese proceso de aceptación que mencionaban ustedes al principio, el proceso de aceptación, pero cuando es una muerte, pues, como de un momento a otro no podemos ni hacer ese proceso de aceptación, sino que de un momento a otro la persona no está, entonces ahí se complica realmente el proceso. Pues, no es que sea necesariamente ya un proceso patológico, pero sí se complica un poco más. Se habla como de unos factores mediadores en el proceso, no sé, de aceptación del duelo. ¿Cuáles son esos procesos, cuáles son esos factores que entran a mediar para que el niño pueda elaborar su duelo de una manera tranquila, pero que pueda hacerlo? Además, es importante que lo haga. Sí, bueno, lo principal que ella les había hecho es el apoyo, pues, como de la familia y de los amigos. Hay que trabajar con el niño desde la familia, la aceptación, ¿cierto? O sea, si es un niño menor de tres años, como Amelia, ¿cuándo vuelve la tita? La tita no va a volver. Ya, pues, siempre repetir lo mismo, no se fue a dormir, se fue para el cielo, ¿cierto? Entonces, porque eso, pues, ellos no tienen todavía desarrollado ese pensamiento tan abstracto. Entonces, ¿cómo así que está dormida o se fue para el cielo? Pues, eso confunde, no va a volver. ¿Por qué? Porque se murió, ¿cierto? Eso no es, pues, como nada más, no va a volver porque se murió. Entonces, que el niño pueda aceptar ese proceso, ¿cierto? En el caso, pues, de niños más grandes, ¿cierto? Me da miedo que te mueras. Yo en este momento las probabilidades son muy bajas porque no estoy enferma, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que no me muera, pero finalmente, pues, todos si nos vamos a morir. Eso no quiere decir que tengamos que estar con miedo todo el tiempo, ¿cierto? Pero siempre nombrarlo. Entonces, la aceptación, el tratar de que el niño se adapte a una dinámica familiar diferente también es muy importante. Que de pronto la cotidianidad cambie y que el niño se adapte a esa cotidianidad. Y para eso es muy importante la disponibilidad emocional de los adultos. Que los adultos, en prueba de su propio duelo, no descuiden también ese proceso del niño. Entonces, de pronto están muy ensimismados en su proceso y descuidan el niño. Entonces, eso hace que el niño se adapte menos fácil a la cotidianidad sin ese ser querido que ya no está. Otra de las cosas importantes es que se vinculen como con algún grupo solidario o que en familia se vinculen a hacer alguna actividad común que haga como las veces de apoyo en ese proceso. Ahora, en ese proceso, ¿qué puede ser más provechoso en determinados casos? El seguir alimentando el recuerdo, el conservar las cosas en casa de esa persona que se fue. Porque conocí un caso donde murió un abuelo y la decisión fue regalemos la ropa, donde se senta, la silla donde se senta el abuelo, regalémosla, como que más bien dejemos ahí para que el niño no sufra viendo lo que recordaba el abuelo. Y a veces, pues, eso no sabe uno si contradictorio o beneficioso. Sí, pues hay características muy individuales de las familias que de pronto determinan qué es más sano, ¿cierto? Pero yo creo que eso también es una actitud de evasión, ¿cierto? Como evadir. Entonces, salgamos rápido de todo ya, como para no ver, como para que él no vea. O sea, todo lo que tenga que ver con evadir genera a la larga más comportamientos, digamos, como en forma de síntomas, ¿cierto? Es importante siempre afrontar, afrontar. Además, muchas veces, digo yo, utilizamos al niño como escudo para lo que nosotros estamos sintiendo. O sea, yo soy la que no lo quiero ver, la que no lo quiero recordar, pero entonces uso al niño de disculpa. No, no, yo lo quito para que no le dé tan duro al niño. Pero realmente estoy evadiendo mi propio duelo y pues hay más difícil ayudarle al niño. Les dije que todo este tema, hoy relacionado muy directamente con el apego, tiene que ver con un congreso que va a haber en agosto, al cual queremos invitarlos. Y ya nuestra experta va a contarnos de qué se trata. Así que unos minuticos finales dedicados a la práctica. Un congreso sobre el apego que está organizando la IAN. ¿Qué es la IAN y qué es lo que va a haber? Bueno, la IAN es un grupo de estudio que surge en Inglaterra. Es un grupo sobre apego. Trabajamos como con todo lo relacionado con el apego. Y va a haber el primer congreso de la IAN el 30 de agosto de este año en el Centro Comercial San Diego. Es entrada libre. Vamos a tratar temas como apego y maltrato, apego y proceso de duelo. Muchos de ellos que vamos a ir trayendo hasta ese momento aquí al set de Paso a Paso. ¿Pero cómo se inscribe la gente? Entonces, si es gratuito, es con inscripciones, con boleta, ¿cómo es la entrada? Es gratuito, pero sí deben inscribirse en un link. El link pues se los podemos como compartir para que se inscriban. Y es simplemente inscribirse y ya. Perfecto. Aquí vamos a estar entonces como compartiendo. Expertos internacionales, nacionales, ¿quiénes van a estar exponiendo? No, vamos a exponer expertos pues como nacionales que pertenecemos al grupo de estudio de apego de IAN en la sede de Medellín. Porque hay grupos de estudio a nivel mundial desde Inglaterra hasta otros países. Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes lo que sabemos acá en Medellín. 30 de agosto. 30 de agosto, sí. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ajá, y tengo el link. Vamos a ver si logran ahí tomar nota para que se vayan inscribiendo. Porque entiendo que las inscripciones no hace mucho que se abrieron y ya duplicaban la capacidad del auditorio. Estaban gestionando un espacio mayor. Pero vale la pena, si a ustedes les interesan estos temas, se pueden inscribir en IAN, que es la IAN, así se dice, IAN. 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 también para traer algo de eso acá que es la salud mental en el embarazo y hasta el primer año posparto, así que nos ha de interesar bastante porque quisiéramos enloquecernos a veces, parentalidad y vínculos y disciplina con amor, entonces creo que son temas que a todos nos convocan hay que estar muy pendientes, aquí les estaremos recordando como sabemos que primero no habrá capacidad para todos los que se quieren inscribir y segundo, muchos llegarán tarde a inscribirse pues traeremos uno que otro de esos temas que harán parte del Congreso para por lo menos sembrar esa semillita que aquí tratamos de hacer todos los días para que se motiven a investigar a prepararse para este camino que es bien exigente el de criar hijos felices nosotros vivimos un duelo diariamente aquí cada vez que nos dicen, ya hay que terminar se acaba el programa, es corto Laura, muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes, mil gracias bueno, que tengan un feliz resto de día los esperamos en una nueva emisión de Paso a Paso chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao 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 chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao